hola amigos de youtube bienvenidos al canal una nueva fragancia de la casa de hugo bus y estamos hablando de boss in motion una fragancia clásica una fragancia que muchos adolescentes la tenían en su colección de los años 2003 hasta los 2010 y 2007 perdón del 2003 al 2007 y fue un clásico de la casa de hugo bus que se podía encontrar alrededor de 28 dólares y aún se posee o se puede encontrar a ese precio y lo más alto 35 dólares su atomizador es la parte de abajo eso da la atomización para que de los sprays por arriba una fragancia contiene notas muy interesantes una fragancia que su acorde principal va a ser lo cítrico lo fresco especiado lo amaderado pero en sí cuáles son las notas que en sí son principales y tienen una concordancia cuando la percibimos y lo que se puede definir entre esta fragancia que va a ser como número uno la naranja la pimienta rosa la canela la bergamota y sus notas amaderadas y no podemos dejar atrás lo que es el cardamomo y la nuez moscada una fragancia lanzada en el año 2002 una fragancia que está hecha por domitivo michelón y sus notas de salida albahaca hojas de violeta y bergamota las notas de corazón no es moscada canela pimienta rosa y el cardamomo y sus notas de fondo que van a ser almizcle sándalo sus notas amaderadas lo que es el vetivero no le siento un aroma a vetiver pero si le siento más un aroma entre los cítricos entre esas sensaciones de cítricas y esos toques de especies de la nuez moscada de la canela una longevidad por lo menos en mi piel tres a seis horas fácilmente y una estela que si va a ser moderada ideal para usar días de primavera días de verano otoño día y noche pero de noche no la considero tan pero tan buena para aplicársela siento que es una fragancia versátil se puede usar en cualquier estación del año pero de noche no la vamos a percibir y la persona con la cual vamos a salir o para que las demás personas que estén alrededor de nosotros nos perciba no va a ser una fragancia que va a dejar esa sensación de que bien huele ese esa persona no va a ser ese tipo de sensación salida cítrica y después se siente una especie muy agradable pues una fragancia que muchos la querían tener cuando eran adolescentes y es una fragancia sumamente exquisita yo la volvería a comprar yo se las aconsejo si la pueden volver a comprar comprenla no es tan cara 28 dólares para calidad y el precio es muy buena si es de muy buena calidad y qué más puede ser la nota de salida es sumamente predominante de amigos este ha sido el vídeo por hoy hugo boss in motion una fragancia de 90 ml una fragancia cítrica una fragancia diferente que empieza con algo cítrico pero finaliza con algo amaderado lo cálido y lo fresco especiado que llama mucho la atención y amigos cualquier consulta sobre hugo boss in motion escríbanme abajo con todo gusto le responderé muchísimas gracias y hasta luego